a cero conseguido frente al Fuenlabrada. Luego vamos a analizar lo que fue esta temporada con Ismael Díaz Galán, el entrenador del equipo y también con algún representante de la plantilla, Roji Blanca, y también lo que será esa Liga de Ascenso, porque la competición no para y ya tienen rivales los gijoneses para intentar acceder a la segunda división. El primer partido el próximo domingo ya en Jerez frente al Jerez. Los otros dos rivales son el de Mona y el Gramanet, el equipo de Santa Coloma de Gramanet. Tendrá que analizarnos Ismael lo que será esa fase de ascenso. Vamos a comenzar primero, como les decía, con ese reportaje, con esas imágenes de lo que sucedía ayer en el vestuario esportinguista a la conclusión del partido entre el Sporting y el Fuenlabrada. ¿Dónde está el choco? ¿Dónde está el choco? Más que el análisis del partido, pues uno hace lo debido que es ser agradecido y en primer lugar quiero agradecer al presidente por la confianza que ha depositado a mí este año, apostando fuerte por una persona joven y desconocida. En segundo lugar quiero agradecer a este grupo de locos que han creído más oportuno defender ideas que defender otras cosas que a veces podía apetecerles más. En tercer lugar a todo el equipo técnico, por esto no es labor de uno solo, esto es labor de un José Antonio Redondo, que está en la sombra, de un Andrés en esta última fase, de un Rubén Bienpica en la preparación física, de Jesús García Barrero en la parte mental y luego de mis compañeros infatigables de viajes, Juan Maribona, Paco Sanz y Alfonso Llera, quiero darles las gracias a todos y por supuesto a todos los que vosotros en vuestro gremio, en el gremio del periodismo, pues habéis apostado por este equipo y habéis creído en el futuro del Sporting y por supuesto dedicarle este momento de felicidad a toda la afición esportista. Pues veíamos en esas imágenes a Ismael con barba, aquí está sin barba. Ismael, buenas noches. Hola, buenas noches. Hubo que cumplir la promesa, ¿no? Pues sí, además es una promesa que cumples con mucho agrado, ¿no? Por el motivo por el que se produce, ¿no? Que es el reto de estos locos que tenemos en la plantilla y que después de tantos sacrificios, pues bueno, te ponen un poco a prueba por ver tu convicción en ellos en decirte eso, ¿no? Si te quitas la barba, si pasamos a la fase de ascenso y que ellos también iban a cumplir ciertas promesas que les costó cumplir, pero algunos las fueron cumpliendo. Alguna sorpresa más, a mi izquierda, no sé si lo conocen, Rubén Blaya, por favor quítate la gorra, la exclusiva. Ahí ponemos a Rubén Blaya, sin su melena al viento, también hubo que cumplir la promesa, Rubén. Sí, sí, hubo que cumplirla. Y bueno, con agrado, ¿no? Hombre, sí, porque tenemos ganas de meternos en la fase y bueno, y prometimos hacer algo distinto, ¿no? Y al final nos hemos metido y hay que hacerlo. También a su izquierda, Alex, que creo que habría prometido algo que de momento, de momento se resiste un poquitín, Alex. No, yo dije que si todo el mundo se cortaba el pelo, yo cortaba el pelo no, pero lo ponía verde o amarillo, algún color. Sí, pero no cortarlo, no. Y nos queda en el otro extremo Sergio Sánchez, portero. Sergio, buenas noches también. Buenas noches. Que también tiene, digamos, una pequeña novedad, bueno, pequeña, grande, pequeña entre comillas, ¿no? Esa internacionalidad sub-20, Sergio. Sí, pues fue una auténtica sorpresa para mí porque ni mucho menos me lo esperaba, pero al principio, pues incluso mi primera relación fue de incredulidad porque no, ni siquiera podía imaginarme que me pudiera pasar esto a mí, pero ahora ya calmado y con el paso del tiempo ya me lo voy asimilando un poco más. Pues tres representantes de la plantilla del Sporting B que ayer conseguía meterse en la liga de ascenso a la segunda división. Deberían de estar todos, Isma, pero es que no cabíamos. Pues sí, yo creo que por méritos, pero bueno, hay una buena embajada que yo creo que son dignos representantes de todo el resto que faltan. Bueno, Isma, se acabó la temporada, comienza la liga de ascenso, un día, poco menos de un día para saborear lo que fue el éxito y ya pensar en el inmediato compromiso frente al Jerez en el inicio ya de esa liga, ¿no? Sí, con un reto previo, ¿no? Que sigue siendo esa Copa de Federación, ese campeonato de España en fútbol aficionado donde estamos inmersos en semifinales y que bueno, tenemos un difícil encuentro el miércoles que cumplir con él y bueno, que dentro del planteamiento que tiene este equipo siempre durante todo el año de entendernos las competiciones como algo global, sino tomar cada partido como algo único y repetible, pues empezaremos a pensar en ese partido y luego a partir de él, pues ver las consecuencias de él y del siguiente enfrentamiento que será el de liga, como comentas el Jerez, que pues bueno, a priori, pues el planteamiento que nos hacemos es el de tomárnoslo como un premio, de disfrutarlo como creo que todos han hecho cada partido, disfrutando de este juego que les apasiona a todos y bueno, pues con el descaro que les ha caracterizado durante toda la liga, pues intentar llegar lo más lejos posible, ¿no? Antes de analizar un poquitín lo que va a ser esa liga de ascenso, vamos a comenzar por Alex y la temporada, Alex, bueno, pues tuvo muchísimos contratiempos, ¿no? Bueno, reseñados ya aquí mil y una veces, lesiones, sanciones, al final el premio de salir campeones de grupo y jugar la liga de ascenso, supongo que, bueno, pues un premio enorme para todos vosotros. Sí, sobre todo un premio al conjunto, que hemos demostrado desde el primer partido de liga hasta este último, que lo que primaba era el conjunto, ¿no? Entonces, como tú bien dices, hubo lesiones, hubo gente que subió al primer equipo, pero al final del todo, al final de, después de ser Fonabrada quedamos los primeros, o sea que se demostró que somos un gran equipo y bueno, hemos demostrado quedar en la primera posición, ¿no? Como el año pasado. Y en una temporada además en la que había ido muchos cambios, de una temporada a otra, ¿no? Entrenador nuevo, mucha gente de lo que formaban el bloque del pasado año que se había ido. Pero yo decía antes también que pocos al principio de temporada apostaban porque, bueno, pues al final se consiguiese lo que se consiguió, ¿no? Sí, como dicen, nueve de cada diez sentimos lo mismo, ¿no? Exacto. Había poca gente que apostase por nosotros, pero yo creo que dentro del vestuario toda la gente estaba convencida de que lo podíamos hacer, ¿no? Bueno, el primero que nos convenció creo que fue el entrenador, por lo menos personalmente a mí así fue, ¿no? Y bueno, creo que al formar una gran piña, que se dice mucho, pero es verdad, cuando se forma una gran piña y estamos todos muy unidos, pues al final llegan los frutos, ¿no? Y los frutos es que nos metimos en una liguilla de ascenso, que nos metimos primeros y que vamos a luchar ahora por intentar, bueno, más bien vamos a disfrutar jugando a la liguilla y bueno, si nos ascendemos, pues bien, vamos a disfrutarla, que nos la hemos merecido, ¿no? Rubén también, bueno, como decía Alex, contratiempos, aparte de los contratiempos de las lesiones de las sanciones, muchos jugadores habéis pasado al primer equipo, en tu caso, bueno, recientemente, aunque tan solo hayan sido en un partido, aparte del esfuerzo colectivo también llegan los premios individuales, ¿no? En forma de eso, de debutar con la primera plantilla. Bueno, yo creo que el esfuerzo ha sido en general, ¿no? De toda la plantilla. Y siempre, o sea, no se puede subir a todo el mundo, porque entonces, no sé, no quedaría gente en el B, ¿no? Entonces, yo creo que han ido subiendo según han ido faltando gente en el primer equipo y eso es lo bonito, ¿no? Que todos estamos luchando y trabajando en el B día a día y, bueno, la suerte o como quieras llamarlo, la tienen solo algunos, pero yo creo que no la mereceríamos, pues, toda la plantilla del B. Ayer, dos goles, dos goles que supieron a, bueno, pues, muy bien, ¿no? Bueno, los goles yo creo que fueron de todo el equipo, porque igual que yo, bueno, ayer metí yo dos goles, otros días los metí Alex o quien sea, también hay que evitar que no los metan. Y para eso está Sergio Sánchez, ¿no, Sergio? Bueno, se intenta. Sergio, comenzaste la temporada en el banquillo, luego Juanjo, bueno, pues pasó al primer equipo por la lesión de Paco Iliano, te afianzaste ahí en la portería y, bueno, muy satisfecho de cómo discurre la temporada. Sí, la verdad es que me encuentro muy satisfecho, pero este hecho, pues, no viene más que a demostrar que el fútbol como la vida da muchas vueltas y tan pronto estás arriba como estás abajo. Y afortunadamente, pues, la fortuna o lo que se quiera, o como se quiera llamar, pues, ha hecho que al final, pues, haya acabado la temporada de una manera, pues, bastante buena para mí, sobre todo, pues, ahora con el punto, este final de la convocatoria de la selección. Ismael, muchas veces hemos hablado a lo largo de la temporada del cúmulo de circunstancias que han rodeado al equipo, ¿no? Que no por muy reiterados, bueno, pues, dejan de ser obvios y están ahí las lesiones, las sanciones. Ayer, en el partido del Fuenlabrada, bueno, pues, os volvieron a dar leña por arriba y por abajo. Es que parece increíble, ¿no? Sí, pero, bueno, la actitud que el equipo siempre tuvo ante eso fue, ante la duda, coraje, ¿no? Ante la duda, para adelante y ante las ausencias, pues, valentía y doble esfuerzo para que no se note quién falta, ¿no? Yo creo que otra cosa es, pues, minimizar el trabajo de los que están y, sobre todo, debilitar al conjunto. Yo hay una cosa que coincido plenamente con lo que comentaba el Capi, que para eso es capitán, y que creo que es muy acertado a la hora de evaluar el éxito de esta plantilla, que es la fortaleza del vestuario, ¿no? Yo creo que todos los avatares que pueden pasar en una liga, aunque sean excesivos, como nos ha pasado en este caso, porque hay cosas muy extrañas, ¿no? Yo que sé que Urbano haya fracturado tres huesos distintos en una misma temporada es una cosa inaudita, ¿no? O el caso de Alberto, dos lesiones serias como tuvo. Es decir, pero al margen de que no las tengas tan graves, siempre una liga va a tener contratiempos y yo creo que si los encuentra dentro de un vestuario unido y fuerte, se superan, incluso te hacen crecer, ¿no? Como grupo, igual que las adversidades en la vida te hacen crecer como persona, ¿no? Yo creo que es lo que ha ocurrido, ¿no? Al margen quiero resaltar que, bueno, aunque aparezca yo en las cámaras, yo soy simplemente el coordinador de un grupo de trabajo, ¿no? Igual que se les quiso inculcar desde un primer momento a todos los jugadores que el fútbol es un trabajo de equipo, yo entiendo que la dirección de un equipo también es trabajo de equipo, ¿no? Y detrás de mí ha estado un José Antonio Redondo o un Andrés en esta última fase de la temporada, ha estado un Rubén Bienpica en la operación física o Jesús García Barrera en el aspecto mental y luego, bueno, tres chiflados del fútbol que han sido mi fortaleza en viajes y momentos difíciles como son Paco Sanz, Juan Maribona y Alfonso Llera. Yo creo que ese conjunto es el que ha hecho el trabajo y, bueno, como simple cabeza, pues estoy yo representándolos, ¿no? Alex, ¿cómo se ha vivido desde dentro del equipo esa, pues toda la temporada, ¿no? Todos esos manos arbitrajes, domingo tras domingo, sobre todo en mareo, bueno, pues os cosían a tarjetas, con ser uno de los equipos que menos patadas dabais y que mejor intentabais jugar al fútbol, pues, bueno, os venían y casi cada domingo sufríais lo mismo, ¿no? Sí, la verdad que, pues que nosotros no solemos jugar muy fuerte, ¿no? O sea, somos dedicados a jugar al fútbol y lo paradójico que era, que era raro el partido que acabamos con once y luego siempre teníamos más tarjetas que el equipo contra el mío. Por ejemplo, yo llevo ya diez tarjetas amarillas en la roja. Yo nunca, hasta el año pasado, que por jugar la fase de ascenso, que cumplí un partido de sanción, nunca había cumplido un partido de sanción. Bueno, entonces, bueno, pues son cosas extrañas, pero es que yo creo que los árbitros cuando ven a un equipo tan joven piensan que no se están jugando tanto como, por ejemplo, el Lugo, que son gente profesional y yo creo que no estamos jugando tanto o más que ellos. Somos gente joven que quiere, pues, abrirse un hueco en esta vida deportiva, ¿no? Pero, bueno, hay que aguantar como aguantamos y yo creo que al final, pues, todo el mundo está en su sitio. Y yo creo que el deportivo, el deportivo que hay nosotros que creo que hemos hecho, sobre todo nosotros, por eso, que hicimos el mejor fútbol, ¿no? Entonces, el que hizo el mejor fútbol, pues, estuvo el primero. Ahora se puede decir porque como quedamos primeros. Pero, bueno, si no nos llegamos a haber metido, yo creo que todo el equipo está satisfecho por haber disfrutado esta temporada, ¿no? Rubén, ahora ya, como decíamos antes, pensando un poco en lo que va a ser la fase de ascenso, tres equipos, Jerez, el gimnástico de Tarragón, el Gramanet, perdón, Santa Coloma de Gramanet y el otro que es el de Mona. Ya se me había olvidado. Bueno, ¿qué balance así a priori se puede hacer? El más difícil, el Jerez, así, digamos, en un primer vistazo. Bueno, no sé. La verdad que yo cuando me paro a pensar ahora mismo en los tres equipos que nos han pegado, tampoco te puedes parar a pensar en que si tal equipo va a jugar de una manera o de otra. Te lo puedes plantear, ¿no? Pero yo creo que estoy con Alex que ahora mismo el premio que tenemos es la fase de ascenso y lo que hay que hacer es, cuando tengamos que disfrutar un encuentro, pues, hacerlo, o sea, disfrutando y jugando al fútbol como hemos hecho hasta ahora. Ismael. Que perdona, que por otra parte quisiera puntualizar, porque alguna persona que nos puede estar escuchando creerá que estamos de cachón de otro día. Yo creo que el grupo de trabajo que hemos entrenado a este equipo, cualquiera de los miembros del equipo técnico, coincidimos en una cosa, es decir, no hemos entrenado nunca a un equipo con una capacidad de esfuerzo y de trabajo como este. Lo que ocurre es que para nosotros el fútbol es un juego y si tienes que divertir a un público que paga una entrada por ir a verte, evidentemente la primera máxima es que tú te diviertas, ¿no? Y desde ese concepto del juego, pues, entendemos todo lo que se ha hecho y vamos a continuar haciéndolo, pero con el mismo espíritu de competitividad y de ganar todos los partidos que nos quedan, por supuesto, como hemos hecho durante toda la temporada. Es decir, que ningún aficionado del Sporting crea que este equipo va a bajar los brazos por conseguir algo que era inesperado al principio, sino que para nosotros este es un punto y seguido, evidentemente con la satisfacción de haber conseguido un gran logro, ¿no? Haciendo un poco repaso a los tres rivales, Jerez, a priori el más complicado. A priori, porque nunca se puede... Sí, estos a priorismos en el fútbol son un gasto de energía inútil, ¿no? Yo creo que ha pasado y Álex tiene más experiencia, igual que Rubén, ¿no? Y bueno, y Sergio también estuvo también en la fase extensa el año pasado. Yo creo que equipos que estaban deseando que coincidiesen con ellos, como fue Lorenzo, luego resulta que fue el que se metió, ¿no? Yo creo que el hacer esas cábalas es también un poco por especular, pero yo entiendo cada partido como algo único y repetible y que tienes que saber manejar, porque los puntos en juego dependen de eso, ¿no? No de todo lo que hayas hecho anteriormente o de lo que puedas hacer en el futuro, sino de lo que seas capaz de hacer en esos 90 minutos. Y yo creo que, bueno, que los cuatro equipos yo creo que son bastante compensados, va a ser un grupo igualado, no creo que va a dispararse nadie en número de victorias y eso yo creo que va a ser positivo para nosotros, ¿no? Sergio, como dice Ismael, ¿no? Lo importante es ir pensando partido a partido y compromiso a compromiso. Sí, yo coincido plenamente. Creo que esta es otra competición muy diferente a la Liga en la que se premia la regularidad y es otro mundo. Y aquí, pues, aquel equipo que confíe más en sus posibilidades y que crea en sí mismo y que sea fiel a sí mismo, yo creo que es el que se va a llevar la palma y va a poder... La palmadito, Ismael. Tienes el puesto seguro para... Lo que pasa es que una de las cosas en las que uno más se enorgullece este año es por la sintonía, ¿no? Es decir, estas cosas no las dice un jugador, como las que están diciendo ellos, no las dice un jugador cualquiera, lo dice en este equipo y yo creo que es su grandeza, ¿no? Alex, antes del Jerez tenemos la Copa Federación, ¿no? El próximo miércoles una competición en la que, bueno, se ha llegado hasta donde se ha llegado y ahora pues hay que tirar hasta el final y a sacar lo máximo posible, ¿no? Sí, además, pues un equipo de entidad, ¿no? El Burgos, ¿quién lo va a decir? Contra el Burgos, que está en tercera, hace poco, hace 4 o 5 años o así, estará en primera. Pues hasta ahora nos lo hemos planteado como una competición, con una competición en la que debíamos de seguir adelante y, bueno, ahora estamos en semifinales y hay que hay que seguir a, bueno, pues a ganar y a pasar a la final si se puede, ¿no? A pasar a la final. ¿Cómo veis mal lo del Burgos? Tú, en más de una ocasión ya nos comentaste que después de haber llegado a cuartos, a octavos de final, pues ya había que, bueno, representando a una entidad como se representa el Sporting, que había que tirar hasta el final, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que el logro también está conseguido metiéndose ahí en una semifinal. Lo que pasa es que, como cualquier deportista, pues somos ambiciosos y vamos a esperar opciones, pero vamos a disputar cada partido como si fuese una final, ¿no? Y en ese sentido, pues si siguen las cosas como han ido hasta ahora, pues seguir hasta donde nos lo permitan los rivales. Yo creo que en esa competición, más que incluso en la Liga, aunque ya en la Liga tuvimos que tirar de la cantera nuestra, que son nuestros juveniles, es donde más palpable se demuestra que la cantera está viva, ¿no? Porque es una competición que hemos empleado como un partido de por semana, como hacen la mayoría de los equipos, pero nosotros compitiendo y con la mayor dignidad posible y tirando de la gente que era más joven de la plantilla, que menos minutos había jugado en la Liga y tirando de juveniles que luego, viéndolos en esa competición, nos han resuelto muchas cosas en Liga, ¿no? Al ser una plantilla tan reducida. Entonces yo creo que es donde más palpablemente se demuestra que la cantera está viva y que la escuela de mareo, pues debe de estar en un campeonato de fútbol aficionado y en un sustitutivo de la Copa del Rey y de los profesionales, pues esta es la segunda copa que hay para el fútbol aficionado. Yo creo que un equipo como el Sporting es un equipo que simboliza la cantera debe de estar ahí, ¿no? Y una prueba palpable de que la cantera de mareo sigue viva la tenemos aquí, por a Sergio Sánchez, que va a acudir. En principio es un entrenamiento, ¿no? Lo del próximo miércoles. Sí, según todo constancia sí creo que es un entrenamiento, con vistas al Mundial de Malasia. Bueno, eso ya sería, bueno, pues todo, digamos, un orgullo enorme, ¿no? Representar a España en un campeonato del mundo, ¿no? Sí, es a lo que aspira cualquier futbolista, ¿no? Y más pues a este nivel, que siendo juveniles el Mundial Sub-20, pues supone pues todo un premio para cualquier futbolista. Nos decías antes que te había cogido un poquito de sorpresa, ¿no? Esta llamada. Sí, tan de sorpresa, porque al principio yo creía que incluso se habían equivocado de nombre, ¿no? ¿Creía este que te estaban gastando una broma o algo de esto, no? No, que creía que era Sergio, pero Fernández, sí, porque se había comentado anteriormente que podía acudir a esa selección y al principio pues no me lo esperaba, sinceramente. Por su parte, Rubén Blaya, pues a ver si también desde el primer equipo siguen contando contigo, siguen acordándose de ti, ¿no? Bueno, eso también es algo que no, o sea, no es cosa mía, ¿no? Lo mío es trabajar como he hecho hasta ahora con, como está haciendo en el B y, bueno, si Montes cree conveniente contar conmigo, pues estará a ser exposición y si no, pues estará a disposición del entrenador del B, ¿no? Oye, cuéntanos lo del pase de pecho del otro día. No sé, fue... No, no fue nada, no sé, yo creo que fue un balón. ¿Tienes la verdad, que te pasas los entrenamientos ensayando o...? No, que va, fue un balón que me dio David Cano y vi a Bango como se marcaba rápido, pues la manera más rápida de dársela pues fue con el pecho, porque si lo hubiese dado con la cabeza pues igual le hubiese dado más fuerte y no hubiese quedado tan bien el balón para rematar. Muy bien. Bueno, pues hemos tenido una representación nutrida del Sporting B. Alex, capitán, Rubén Blaya, goleador y debutante con la primera plantilla, Sergio Sánchez, internacional de Nuevo Cuño y al responsable máximo, Ismael Díaz-Galán. Nos queda desearos suerte, toda la suerte del mundo, aunque bueno, la suerte a los buenos no hace tanta falta de desearse. Normalmente decimos que a los buenos en vez de suerte, justicia. Esperemos que la justicia como al final, en este tramo final de la liga, se decante hacia nosotros y siempre que verdaderamente hayamos hecho más méritos que los rivales. Pues muchas gracias a Sergio y mucha suerte con la selección. Gracias a vosotros. Gracias también a Alex, capitán, y a seguir portando el brazalete. No te voy a decir que por muchos años, porque lógicamente ya toca que no. Y también gracias a Rubén Blaya y que, bueno, que seguirá alternando el B con el primer equipo y a seguir haciéndolo bien. Muchas gracias. Y a Ismael, pues lo mismo, que haya mucha suerte en esa liga de ascenso. Muchas gracias a vosotros y sobre todo al medio, a Televisión Local, que ha sido uno de los medios que ha respaldado y ha confiado más en este equipo durante todo el año. Bueno, os lo merecéis, sin duda alguna. Y, bueno, pues ahora vamos a dejarles con el partido de ayer, el partido que se disputaba en el Molinón entre el Sporting B y el Fuenlabrada. Un partido que finalizaba con dos goles a cero y que finalizaba con la clasificación del Sporting Líder del grupo primero de la segunda división B. La clasificación, como decíamos, para jugar esa liga de ascenso a la segunda división. Les dejamos con ese encuentro de ayer en el Molinón.